Ratio, 0 quintos Miami, EU, el presentador mexicano Marco Antonio Regil recibirá en Miami, el premio Estrella Digital, el que se otorga a personajes que están causando un impacto positivo en sus diversas áreas y comunidades a través de las redes sociales. Regil recibirá el reconocimiento junto a su colega en el programa matutino, Un Nuevo Día, de Telemundo, la ex Miss Universo puertorriqueña Suleika Rivera y el reportero dominicano Tony Dandrades del programa, Primer Impacto, de Univisión, así como el cantante venezolano Nacho. La lista de 28 elegidos se anunció la víspera durante una fiesta en el restaurante Bocas de Coral Gables coordinada por Jairo Cruz, director de ED y presidente de Dalcroma, productora del premio que se otorgará en una ceremonia programada el 31 de mayo en el Teatro James L. Night Center. Siguiendo sus ideales Regil se ha pronunciado por la protección animal y se convirtió en entrenador de crecimiento personal en temas relacionados con finanzas, ventas y liderazgo, los cuales aborda en sus podcasts que publica en su página web marcoantoniorregil.com. Este reconocimiento representa la fortaleza que cada día toman las redes sociales y la misión que lleva a un influencer de poder llegar al corazón de alguien que de pronto esté pasando por una depresión, que necesita una inspiración o una motivación, dijo la presentadora venezolana Carolina Sandoval del programa de entretenimiento, Suelta la Sopa, y de Telemundo. Ed ha entendido la misión de los que somos los influencers hoy en día y de que hay que ser responsable con el contenido que publiquemos, agregó Sandoval, quien fue reconocida en la primera edición del galardón en 2017. La lista de los que recibirán el reconocimiento se completa con Alejandro Nones, Simena Córdoba, Jackie Guerrido, Carmen Dominici, Lili Gutmann, Angélica Camacho, Martina Domínguez y María Marín. También están, Laura González Ospina, Estefany Oliveira, Omar González, Andrea Álvarez, Kerli Ruiz, Javier Romero, Luis Chataín, Jessica Cediel, Isabel Bedoya, Andrea Valdiri, y Mireia César. Los elegidos tienen al menos un millón de seguidores en conjunto en sus redes sociales, dijeron los organizadores, ntxiptzesv.